Bueno, me he topado con esta figura, ¿vale? Y digo, esta es la pieza perfecta para solventar unas cuantas dudas que me preguntáis en el canal. Por ejemplo, muchas veces me preguntáis cómo hacer un molde con una figura que tenga extremidades, por ejemplo. O cómo hacer el molde de un animal de cuatro patas. Y con este ejemplo voy a hacer un molde de caja completo y con un solo molde vamos a poder hacer reproducciones de estas piezas. Esto lo suele pedir mucho la gente, por ejemplo, que hace belenes, bueno, que se dedica al belenismo, a las miniaturas, todo este tipo de artesanías. Que quieren hacer copias de algunos modelos que compran en tienda. Entonces digo, bueno, me voy a ahorrar el modelado porque he encontrado esto. Me va a servir perfectamente para hacer este molde. Así que nada, vamos a verlo, espero que os sirva. Y cualquier duda que tengáis me la podéis poner en los comentarios. Te lo enseño bien. Así es la pieza. Y ahora vamos a proceder a hacer el molde. Bueno, antes de nada os voy a presentar los materiales y las herramientas que vamos a necesitar para hacer este molde, ¿vale? Vamos a utilizar esta silicona, que en realidad te vale cualquier otra silicona. Lo que pasa es que yo voy a usar esta, que se llama Platsil. Es una silicona que la puedes comprar en Feroca, que es una tienda online. Y lo bueno que tiene, por lo que a mí me gusta, es porque seca en 20 minutos. Y entonces me ayuda a hacer un trabajo más rápido. ¿Y qué más vamos a necesitar? Vamos a hacer una caja alrededor de la pieza para echar dentro la silicona y que se construya el molde, ¿vale? Vamos a utilizar una cajita de cartón que he recortado. Y lo que haremos será meter dentro la pieza, sellarla con esta silicona, ¿vale? Que se conecta a la luz, se pone caliente. Y esta barrita se va derritiendo y va soldando pues el cartón entre sí y a una basecita. Esta es la basecita de la que os hablo, ¿vale? Y ya está. Y solo necesitamos estas cosas para construir este sencillo molde de caja. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ahora ya tenemos la caja hecha con la silicona puesta, la pieza está dentro sujeta y ahora ya vamos a echar la silicona para hacer el molde. Y ahora es cuando llega el momento de utilizar la silicona Plat Sil, que esa parte es igual, es 50% y 50%. Vamos a echarla en un vaso, vamos a hacer la mezcla y la vamos a echar en el molde. Bueno, ahora viene la parte más importante y es cuando vamos a desmoldear. El molde ya está seco, han pasado ya 20 minutos, bueno en realidad han sido 25, que es el tiempo exacto de curado. Vamos a abrirlo y luego vendrá la segunda parte, que será el corte dentro del molde para poder extraer la pieza y eso es la parte más difícil, más delicada y en la que te puedes cargar el molde si no lo haces bien. Bueno, vamos a desmoldear. Vale, ya tenemos la pieza afuera, ¿vale? Ahora mismo está aquí dentro de la figura del oso, podéis ver aquí las patas, ¿vale? Esta pieza ya no nos hace falta para nada. Y ahora viene el momento más importante, que es hacer el corte aquí dentro para poder extraer el oso y para poder llenarlo con resina de poliuretano para hacer copias y poder extraer la copia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un corte por aquí y luego otro por aquí, entre las patas. Y con eso vamos a conseguir que se abra el molde por abajo y así poder extraer la pieza. Bueno, vamos a hacer el corte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos extraído la pieza. Habréis visto que cuesta un poco. Bueno, el truco es primero liberar las patas y una vez ya tienes liberadas las patas, pues ya te va todo para afuera. Cuesta un poco, pero bueno, una vez ya vuelves a cerrar el molde, se queda todo otra vez en el sitio. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar con resina de poliuretano transparente, que es esta. A mí me gusta utilizar esta resina de poliuretano, que es la de Smoothcast, porque cataliza muy rápido, seca muy rápido y en 10 minutos más o menos puedes tener una reproducción. Además es transparente y le puedes dar el tinte que quieras. Puedes ya sacar la pieza con un color definido. Así que nada, vamos a coger las proporciones de estos dos componentes, vamos a mezclarlos y vamos a hacer nuestra primera reproducción con el molde y vamos a verificar que todo ha salido bien. Vale, ya he separado dos vasitos de la resina de poliuretano de Smoothcast y con este pigmento de ferroca la vamos a pintar. Bueno, voy a utilizar el color blanco porque va a ser más parecido a esto. Y ahora vamos a unir los dos componentes, el A y el B. Bueno, ya ha pasado el tiempo que tiene que pasar, que son aproximadamente unos 10 minutos. Yo lo he dejado bastante más tiempo porque, bueno, prefiero asegurarme de que seque, que quede duro del todo, porque va a ser un desmoldeo complicado. Entonces, quiero que quede fuerte antes de empezar a tirar de la pieza. Bueno, pues ya tenemos aquí la pieza. Ha quedado bastante, bastante bien. Ahora solamente, bueno, pues todos estos defectitos es la rebaba típica de la junta del molde. Bueno, pues ya está, increíble, pero cierto, parece que está más bonita incluso la que yo he hecho. Yo sé que es una copia, pero el color blanco le favorece mucho. Y nada, espero que os haya servido el vídeo. Ya sabéis cómo hacer un molde de una figura de cuatro patas, de un animal de cuatro patas. Si hubiera sido una pieza grande, el molde hubiera sido diferente. Esto se puede hacer porque es pequeña. Si hubiera sido una pieza grande, imagínate, pues yo que sé, una cosa de un metro o algo así, pues ya tenías que haber hecho un molde de las patas por dentro y luego por fuera una cara y otra cara. Esa sería la diferencia. Pero bueno, ya habéis visto un ejemplo de cómo se hace una copia de una pieza así de pequeña y un poco complicada, la verdad, porque el desmoldeo era difícil. Incluso el molde, cuando cortas el molde para extraer el original, pues ahí hay que hacerlo con cuidado. Así que nada amigos, suscribiros, os espero por aquí próximamente. Tenéis un montón de vídeos en mi canal, muchas veces me preguntáis dónde se compran estas siliconas, dónde se hace todo esto. Si veis todos los vídeos que tengo en mi canal, vais a poder tener toda la información porque ahí en muchos de ellos os cuento cómo se hace un molde, una reproducción, pero también dónde se compran los materiales y cuáles son y cómo se llaman y todo. Así que pegaros una vuelta por mi canal y os va a merecer la pena. Y si aún así os queda alguna duda, pues la dejáis en los comentarios de aquí abajo y os lo contestaré encantado. Así que nos vemos pronto. ¡Chao!